Nuestras chicas visten de las tiendas Pompis Store con tiendas en toda la isla 787-788-0990 En este momento uno de los juegos que más a usted le gusta la llave la llave ganadora Y hoy en el cofre hay, amigos, 600 dólares Gracias a Rooms2Go, tu mueblería favorita La mayor variedad, los mejores precios, la mejor calidad y la mejor oferta de financiamiento Esta semana 50 meses sin intereses en compras mayores de 599 dólares o más Más detalles en la tienda Rooms2Go Dímelo, Jayden Eso así, la mueblería favorita de todo Puerto Rico Voy para allá, para Rooms2Go Bueno, tengo por aquí los dos participantes de hoy Héctor, Héctor, ¿de qué pueblo? Bayamón ¿De Bayamón con quién andas? Con mis amistades Tus amistades Tus amistades Ginette Yabucoa Yabucoa también Mira, aquel vino de Yabucoa y baila como un trompo ¿Ustedes bailan en Yabucoa allá? Sí Allá, muy bien Mira lo que vamos a hacer Esta es la llave ganadora Yo tengo 20 llaves De esas llaves Hay una llave Que abre el cofre Yo voy a estar haciéndonos cierto y falso Cada vez que usted me conté tu cierto y falso correctamente Yo voy a sacar una llave que no es Para ayudarlo Entre menos llaves hayan Es más oportunidad para ustedes Y usted va a escoger una llave La que tú quieras Vamos a ir al cofre Y si lo abre Se acabó esto Si no, seguimos jugando ¿Está bien? Comenzamos con Ginette Venga para acá, que es la dama ¿Cierto o falso? La llave ganadora Además de ser poetista Julia de Burgos Fue también activista De los derechos de la mujer ¿Eso es cierto o falso? Cierto ¿Cierto? ¿Eso es cierto? Muy bien Comenzamos bien Ginette Yo voy a sacar una llave que no es La llave 16 No es ¿Qué llave tú entiendes ahí del 1 al 20? Que puede abrir ese cofre Recuerda que son 600 dólares Y te lo llevas para Yagocoa ¿Qué llave es Ginette? La 17 La 17 Lindo número 17 Vamos para el cofre Ginette Vamos para el cofre Ginette recuerda que si abres el cofre Esto se acabó Ahí está Ginette Ginette Dale de vuelta No No pudo ser Ginette Vamos con el próximo Héctor Tu turno La llave ganadora ¿Cierto o falso? En el internet no existe Una parte que se llama El dark web Ya que la ONU Tiene esa parte controlada ¿Eso es cierto o falso? Falso Y eso es falso Muy bien Voy a sacar una llave que no es Voy a sacar la llave 14 La llave 14 No es Ahora Héctor Una de esas abre el cofre 600 dólares ¿Qué llave abre Héctor? La 11 La 11 La 11 Vamos a abrir el cofre con mi amigo Héctor Héctor Son 600 dólares 600 dólares mi amigo Héctor Y no pudo ser Héctor No pudo ser Voy con mi amiga Ginette Ginette de Yabucoa Ginette ¿Tú sabes dónde está el cocal en Yabucoa? Claro El cocal Inicialmente Inicialmente fueron solo 150 pokémones ¿Eso es cierto o falso? Falso ¿Falso? ¿Cierto? No, yo te pregunto Solamente yo pregunto Inicialmente fueron 150 pokémones Pokémones ¿Cierto o falso? Cierto ¡Cierto! ¡Muy bien! Ginette La llave 12 No es Ahora Ginette ¿Qué dice el público? ¿Qué es el público? Ginette ¿Qué número? La 10 La 3 La 10 La 10 La 10 600 dólares en juego Vamos para el cofre Ginette Vamos para el cofre Vaya Bucóa Ahí está Del otro ladito Ginette Del otro ladito Creo que sí Creo que sí Creo No pudo ser No pudo ser Héctor Próximo cierto y falso Cierto o falso La cantante Camila Cabello Realizó uno de sus videos musicales Junto al comediante Les Juan James ¿Ese es cierto o falso? Falso Ese es cierto Ginette Héctor Última oportunidad Yo voy a sacar una llave que no es La 18 La llave 18 No es Lo voy a hacer para ayudarlo Héctor Ginette Escoge una llave La 20 La llave 20 Héctor El 8 El 8 ¿Quién quiere empezar? Tú Ella Tú Vamos allá Venga Venga Ginette Héctor Héctor Hay 600 dólares Si abre el cofre Yo quiero que tú brinques Salte ¿Quién está ahí contigo? Yarimal José Ok ¿Y quién está contigo Ginette? Mi hija ¿Dónde está tu nena? ¿Dónde está la nena? Nena Vámonos por aquí En Q Héctor Dile a tu familia Que venga para acá Esto rapidito Dile que venga para acá Que se queden ahí en Q Venga para acá ¿Y quién está contigo? Mi hija Que venga por ahí Que estén en Q Vamos a ver Héctor Héctor 600 dólares Quédense por ahí Si Héctor abre Vamos para allá Y brincamos Y le damos un beso a Héctor ¿Está bien? Quédate por ahí Má Quédate por ahí Ese es Nena Rapidita Ok Son vacilando Aquí tenemos los dos bandos El bando de Héctor por allá Y el bando de Ginette Héctor 600 dólares 600 dólares Vamos a abrir el cofre Por los 600 dólares Y Y Y No pudo ser Héctor Gracias por estar con nosotros Pasa por ahí Muchas felicidades Ginette Ginette 600 dólares Y nos vamos a pausa Me encantaría que se lo llevara Pero hay 20 llaves ahí ¿Qué llave es esta? La 20 Ginette Abre el cofre Por aquí Ahí Por la Ginette Boca abajo Corre Que me tengo que ir a pausa Abre el cofre Se llevaron 600 600 600 dólares Se llevaron 600 dólares ¡Guau! ¡Damos una pausa! ¡Esto es Puerto Rico! ¡Alegría! No se vayan Porque ya mismo Volvemos con más de Puerto Rico Tafkana Mientras tanto Sigan votando Por telemundopr.com